¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo el vídeo de cómo estrechar la cintura de los pantalones de una forma súper fácil, súper rápida. Y vuelvo a repetir, como he repetido en los otros vídeos que he hecho de arreglar los pantalones, que esta es mi forma de hacerlo. Seguramente, y pongo la mano en el fuego, de que estará mal o habrá mil formas mejores. Pero es lo que a mí me ha servido y lo que he estado haciendo durante mucho tiempo y nunca me ha pasado nada. Así que lo quiero compartir con ustedes, pues por si quieren arreglar algún pantalón. Vale, sé que esto no pinta nada en este vídeo, pero es que acaba de llegar el cartero. Y si es lo que creo que es... ¡Madre mía! Tengo muchas ganas. Nada, me contactó como un centro comercial que se llama Brand Prime, que les voy a dejar el link en la cajita de información. Envía a toda Europa y tiene productos en plan de marcas, Vans, Dolce & Gabbana, un montón de productos, ropa, zapatos, accesorios, muchísimas cosas. Y me dijeron que eligiera algo. Yo estoy caja más grande, ¿no? A ver si la puedo sacar. Y se nota a la vez. ¡Ay, estoy muy emocionada! Vale, ¿saben que yo soy un amante de las botas tipo Dr. Martens? Llevo botas los 365 días del año. Me da igual que llueva, que haga un sol que raje las piedras. Yo, sin mis botas, no soy yo. Así que yo cuando me puse a mirar la página, lo primero que fui a buscar son zapatos, botines, y lo primero que salía era esto. Por favor. Tío, están guapísimas. Bueno, voy a probar ya mismo. Yo me cogí una talla 39, que es mi número. Voy a probármelas. ¡Hostia, tío! Están muy, muy guapas. Bueno, como pueden ver, tiene la suela dentada, tiene un pelín de plataforma y son bastante brutas, que son como me gustan a mí. Dios, tío, qué guapas están. Dios, me flipa. Muchísimas gracias a los de Brand Prime por enviarme esta maravilla del señor. Los materiales que vamos a necesitar son los pantalones que vamos a estrechar, aguja e hilo, dos imperdibles, elástico, tijeras y un metro. Lo primero que hago es ponerme el pantalón y como ven no me queda exageradamente grande, pero sí dos deditos de más que me gustaría estrechar. No les recomiendo que estrechen la cintura si les queda más de tres dedos, ya que si no se les queda bolsa y se ve un poco raro. Y como ven pellizco el pantalón por la parte de atrás y calculo más o menos con los dedos cuánto es lo que me sobra. Fíjense si el pantalón tiene etiquetas para quitarlas. En mi caso la etiqueta de mi pantalón solo tiene las costuras horizontales, pero les enseño este otro pantalón para que vean de lo que estoy hablando. En este caso sí la tendría que quitar porque luego nos impedirá pasar el elástico por la cinturilla del pantalón. Ahora lo que vamos a hacer por debajo de las trabillas, que es por donde pasa el cinturón en los pantalones, que están en los laterales del pantalón, vamos a hacer unas pequeñas aberturas por donde pasaremos el elástico. Y lo que yo hago es pellizcar la tela y solo corto la interior. Aquí les recomiendo que utilicen unas tijeras pequeñas y puntiagudas y calculo el tamaño para que entre el elástico. Vale, ahora vamos a coger la cinta métrica y vamos a medir la distancia de una abertura a otra. En mi caso son 31,5 centímetros y como lo que me sobra son dos dedos, que aproximadamente son 2 centímetros, lo que voy a hacer es con la medida de 31,5 quitarle los 2 centímetros más 1 centímetro de margen. Lo que se quedaría en 28,5, que será la medida de mi elástico. Engancho uno de los extremos con un imperdible al pantalón para que no se mueva y el otro en el otro extremo para que me sirva de guía. Introduzco por la abertura el imperdible con el elástico y lo voy pasando poco a poco hasta encontrar la otra abertura. Ahora lo que voy a hacer es quemar el extremo del elástico para que no se despeluche y lo coso al pantalón. Con cuidado ya que por detrás está la trabilla y le doy bastantes puntadas para que se quede bien fijo. Si tienen máquina de coser, pues mucho mejor porque le será más fácil y más rápido, pero yo aún no tengo. Así que es la única forma en la que lo puedo hacer. No se ven porque quedan ocultas con las trabillas del pantalón. Y este es el resultado final. No es mucho el cambio, pero se nota bastante a la hora de usarlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en comentarios que yo se la respondo. Enviándome un mensaje en Instagram que lo vas a tener en la cajita de información. Y yo les mando un beso enorme y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.